A ver, Vicky, ¿tienes algo? ¿Hablando? Hola, soy Vicky. ¿Cómo están? Nombre. Hola, soy Vicky. ¿Por qué te gusta el karting? ¿Por qué me gusta el karting? ¡Ah, qué pregunta! Me encanta correr. Es mi vida. ¿Te gusta algún chico? Sí. Eh, no. Eh... ¿Tengo que responder eso? Bueno, Max me agrada bastante, creo. ¿Serías una porrista como tu mamá? Yo creo que por mi mamá sí lo haría. Pero mi pasión es la carrera. ¿Quién será tu contrincante en la pista? ¿Y fuera? Cualquiera que me rete. ¿Quién es tu abuelo? Mi abuelo es Turbo. Es el mejor abuelo del mundo. Cocina delicioso y sabe todo de karting. ¿Max o Ganar? ¿Max o Ganar? Está difícil. Eh... Ganar. Con Max. ¿Tienes alguna frase célebre para recordar? En la vida siempre hay que seguir el corazón. Y el mío late a 200 kilómetros por hora. Vicky es una niña muy traviesa que sigue sus sueños y es muy apasionada por las carreras. Desobedece de vez en cuando a su mamá, pero todo lo hace por una razón. Corre.